Superdinero es una plataforma gratuita de información y comparación de soluciones financieras que nació en 2018 con la misión de ayudar a la comunidad latinoamericana viviendo dentro de Estados Unidos con sus finanzas. Ayudamos a toda la comunidad latina a través de todo Estados Unidos a conectar con las mejores soluciones financieras en el país. Hemos ayudado a conseguir más de 20 millones de dólares para nuestros usuarios en diferentes tipos de financiamientos a través de nuestra red financiera privada. Nos gusta ser transparente con nuestros clientes y con cómo funciona nuestro servicio. Nuestra red financiera cuenta con docenas de prestamistas con los cuales puedes comparar ofertas 100% gratis. Estos prestamistas nos pagan a nosotros una comisión por clientes que referimos y utilizan su servicio. Eso sí, puedes estar tranquilo que nunca estarás bajo ninguna obligación de aceptar las ofertas obtenidas a través de nuestra plataforma. Probablemente soy imparcial, pero en mi opinión hay muchos beneficios por los cuales deberías utilizar la plataforma Superdinero a la hora de hacer tu búsqueda de préstamos y otras soluciones financieras. Algunos de tus beneficios son 1. Una red con más de 100 diferentes opciones en un solo lugar. Cuando comparas, ahorras. 2. Soluciones especializadas para el mercado latinoamericano dentro de Estados Unidos. 3. Servicio bilingüe. Finalmente una compañía financiera que habla tu idioma. En fin, no soy solo yo quien lo dice. Si tienes dudas, nuestra calificación en Google de 4.9 estrellas también respalda los beneficios que te ofrecemos. Aquí puedes ver algunos de estos testimonios. La página web de Superdinero tiene información sobre casi cualquier tema financiero que necesites. Pero la especialidad de nuestra red financiera son los siguientes servicios de préstamos y sus respectivos términos. 1. Préstamos personales. Montos hasta 100 mil dólares desde 3.49% APR. 2. Préstamos automotrices. Montos hasta 100 mil dólares desde 1.9% APR. 3. Préstamos para negocios. Montos hasta 500 mil dólares desde 3.5% APR. 4. Tarjetas de crédito. Recolecta puntos y transfiere balances desde 0%. 5. Ayuda crediticia. Cómo entender y mejorar tu puntaje. 5. Hacemos todo lo posible por tener información y soluciones para todas las diferentes necesidades financieras de nuestra comunidad. Para comparar las soluciones de nuestra red financiera gratuitamente, puedes llenar este formulario y ver ofertas en cuestión de minutos directamente en línea. O llámanos al 855-221-2006 para que uno de nuestros agentes te pueda asistir con una consulta gratuita. Será un placer poder ayudarte. Súper dinero, tu servicio gratuito financiero.